Música Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. El año 2018 está llegando a su bocaso y es propicio el momento para agradecer a Dios por las innumerables bendiciones que hemos recibido durante este año en la Asociación de New Jersey. Quiero expresar mi gratitud al equipo de administradores, al Pastor Mario Thor y Joel Tonkins y a los miembros del Comité Ejecutivo por su apoyo en el liderazgo durante este año. Gracias a nuestros departamentales al dirigir e inspirar a nuestra feligresía con programas, entrenamientos y actividades excelentes para nuestros niños, jóvenes y adultos. El departamento de ministerios de niños, con sus variadas actividades, han dado alegría y capacitación a nuestros pequeños. El departamento de jóvenes, con sus diferentes programas y eventos para los clubes de aventureros, conquistadores y guías mayores, han tenido un excelente año con sus convenciones, entrenamientos y camporíes. Gracias a todos los coordinadores y líderes que han apoyado al departamento de jóvenes. El Ministerio de Vida Familiar ha sido una bendición para nuestras familias, damas y parejas. Creemos que si nuestras familias están fortalecidas, nuestras iglesias serán más fuertes. Los retiros de damas han sido de gran inspiración para cientos de hermanas de nuestras iglesias. Muchas parejas pudieron disfrutar del retiro de parejas, un tiempo especial para fortalecer la relación matrimonial y el compromiso con Jesús para que Él dirija las familias de la iglesia. Una iglesia que ora es una iglesia revitalizada con el poder del Espíritu Santo. Nuestros coordinadores de oración han motivado a las iglesias a dedicar un tiempo especial para la oración. Gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que mantienen las líneas de oración en sus iglesias. Sus oraciones han hecho un gran impacto no solo a nivel personal, sino que han creado una cultura de oración en nuestra conferencia, en nuestra asociación. Nuestros departamentales y personal también han realizado entrenamientos de capacitación a nuestros hermanos y hermanas en diferentes ministerios. Un ministerio de prisiones, un ministerio de ayuda a la comunidad, entrenamiento para tesoreros, para secretarias de iglesias. El departamento de escuelas sabáticas ha brindado capacitación a los líderes locales y maestros de escuelas sabáticas en forma regular y sistemática. Alabamos a Dios por el departamento de educación que junto con los principales y maestros de las diferentes escuelas y nuestra academia ha administrado a cientos de estudiantes. La Academia Adventista de Lake Nelson tuvo el privilegio de realizar su primera graduación este año. El departamento de música, con su participación en nuestros campestres y capacitación a líderes de música, ha sido de una gran bendición. El departamento de evangelismo y ministerios personales han trabajado juntos para dar entrenamiento y capacitar a los laicos. Gracias al programa de SAAL de la Universidad de Andrews University, más de 150 laicos han recibido la capacitación en el área de evangelismo y la predicación. Quiero invitarles para este 15 de diciembre para presenciar la primera graduación de nuestros laicos por parte de la Universidad de Andrews. Gracias a los profesores de Andrews y de la Universidad de Southern y a los doctores locales por su gran apoyo. Acabamos de terminar una gran caravana de entrenamiento para líderes de grupos pequeños y miles de hermanos y hermanas atendieron al llamado que el departamento de ministerios personales les hizo. Por la gracia de Dios, 534, 534 hermanos y hermanas se comprometieron para ser líderes de grupos pequeños durante el año siguiente, el año 2019. Gracias a la visión de la División Norteamericana y a la Unión de Colombia, nuestros pastores y líderes recibieron el material para trabajar con los grupos pequeños. Gracias al Departamento Ministerial por su apoyo y orientación para nuestros pastores, los pastores laicos y ancianos. Y también al Departamento del Ministerio de Esposas, quienes tuvieron por primera vez una actividad especial para las esposas de los pastores. Nuestro personal de oficina ha brindado lo mejor para servir a nuestra hermandad y llevar adelante la misión de la Iglesia. Gracias a todos ellos que detrás de un escritorio, de una computadora o de una cámara han hecho su trabajo con amor y dedicación. Alabamos a Dios por nuestros pastores, por los pastores laicos, por su dedicación y pasión para llevar adelante la misión del Señor en la predicación del Evangelio y en el cuidado pastoral de la Iglesia. El trabajo lo podemos ver en la ganancia de almas, en el trabajo de motivar a los niños, a los jóvenes y adultos para servir a la comunidad. En la participación también de la feligresía en nuestros grandes eventos. Gracias a Dios por nuestros ancianos, por nuestros líderes y por nuestra feligresía, por su fidelidad y apoyo para que nuestra misión de compartir esperanza sea una realidad en la Asociación de New Jersey. Queridos hermanos y hermanas, hemos entrado a un tiempo especial del año porque es cuando se celebra el nacimiento de Jesús. Recuerden que Navidad se trata acerca de Jesús. Él debería ser el centro de nuestras celebraciones. Navidad es un tiempo especial para compartir con otros la verdad que Jesús nació con una misión, la misión de salvar. Es mi deseo que esta Navidad pueda ser un tiempo, una oportunidad de gozo en el Señor y cumplir la misión de nuestro Señor Jesús. ¡Feliz Navidad para todos ustedes!